La verdad que estamos muy contentos de poder anunciar esta nueva edición de la Fiesta Provincial del Turismo que se va a desarrollar el día 18 y 19 de noviembre en el predio ubicado atrás del anfiteatro donde se hizo Verano de Emociones. La verdad que es una fiesta en la que venimos trabajando junto al Ente de Turismo de la provincia y a la Municipalidad de San Rafael. Es una fiesta que año a año se viene haciendo más grande, pero este año creo que es descoyante lo que vamos a lograr porque ya tenemos una magnitud impresionante que ahora vamos a empezar a detallar. La verdad es que invitamos a que todos los sanrafalinos puedan disfrutar de esta fiesta, toda la gente de los alrededores para poder tomar este lugar que lleva muchos años, que lo venimos desarrollando, que se viene haciendo federal, pero que por primera vez podemos decir que contamos con un equipo de trabajo que es espectacular. Agradecemos al Ente de Turismo de la provincia por el esfuerzo que ha hecho y agradecemos a la Municipalidad de San Rafael, no solamente por el esfuerzo, sino también porque en este nuevo año creo yo que entre las cosas descoyantes está el haber involucrado al área de cultura de la Municipalidad y haber involucrado también al área de cultura de la provincia. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Gracias.